Hola, soy Joan Collado, profe de Plástica. Y yo soy Andrea Caparrós, alumna de cuarto de la ESO. Y esto es... ¡Toma Plástica! Hoy vamos a ver un proyecto en el que se tiene que coordinar toda la clase. El objetivo, vamos a hacer stop motion, dibujos animados sobre un cuadro famoso. La técnica del stop motion se basa en pasar una serie de imágenes a gran velocidad, para que las percibamos como imágenes a movimiento. Un vídeo normal utiliza 25 imágenes, 25 fotogramas por segundo. Los videojuegos, por ejemplo, suelen utilizar tasas más altas, de 60 imágenes por segundo. En nuestra animación, utilizaremos una tasa menos, de 10 cuadrados por segundo. Que ya nos dará una sensación de movimiento, aunque menos fluido. Y no tendremos que dibujar tanto. Tendremos que dibujar 10 dibujos para hacer un segundo de animación. Por eso necesitamos a toda la clase, para hacer que la animación dure un poco más, no un solo segundo. Así que cada alumno o alumna realizará 20 fotogramas. Es decir, dos segundos. Uno, dos... Ese es el tiempo que tiene cada alumno de animación. Para ello, contará con 20 fotogramas del cuadro elegido. En este caso, un cuadro de Frida K. Primer paso. Coordinar las ideas. La animación grupal se hará encadenando las animaciones individuales de toda la clase. Primero, por tanto, el profesorado, tendremos que ordenar al alumnado para saber quién va antes y quién va después. Una vez esté el orden hecho, es el momento de sacar las ideas y también de ponerlas en común. Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido que un avión se le meta a Frida por una oreja y que le salga por la otra. Para eso, necesitaré al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Pues al menos seis segundos para esa animación. En dos segundos no va a dar tiempo. Así que, por lo menos, tendré que compartir mi idea con dos compañeros o compañeras. El que va antes de mí ha tenido otra idea. Quiere que le crezca barra, por ejemplo. Pues tendremos que elegir una de las ideas o fusionarlas. Pero tenemos que coordinar las ideas, porque si no el ritmo de la animación será demasiado frenético y absurdo. O sea, por ejemplo, uno le pone barba, el siguiente se la quita y le pone gafas. El siguiente le quita las gafas y la pinta de verde. El siguiente le quita el verde. Quiero decir, cada dos segundos no puede pasar algo. Si no, se hace todo demasiado monótono. Así que, si le crece la barba, pues la barba le tendrá que dar que durar un ratito. Y mientras que le vaya pasando otras cosas. En definitiva, que me tengo que coordinar sobre todo con quien tengo antes y después. Pero también un poco con quien tengo unos cuantos antes y con quien tengo unos cuantos después. ¿Sí? Bien. Paso dos. La ficharía. Una vez sabemos qué vamos a hacer, materializamos esa idea en la ficharía. Donde cada uno tenemos nuestros 20 fotogramas en miniatura. Aquí tenemos que plasmar qué parte de la animación le toca a cada uno. Por ejemplo, yo empiezo con el avión que entra por la izquierda. Y al mismo tiempo empieza a crecer la barba. Y también, como una compañera tres puestos antes de mí ha pintado la ferida de verde, pues mi parte de la animación tendrá que seguir por la cara de verde. Y en el último fotograma, mi fotograma número 20, el avión justo ya ha entrado en la oreja. Y la barba le ha crecido, pues tiene una barba como de una semana. Va, ya tengo la ficha guía, pues paso tres a dibujar. Lo primero será numerar las fotocopias. Y siguiendo la ficha, la ficha guía, empezaré a pintar. Pero empezaré por el final, por mi fotograma número 20. Una vez lo haya acabado, se lo pasaré al compañero o compañera de después. Si ya he acabado mi último fotograma y quien va delante de mí no me ha pasado su último para que yo lo continúe, pues seguiré con el fotograma anterior, con el 19. Y así sucesivamente hasta que quien tengo delante me pase su último fotograma para que yo lo continúe. Entonces ya podré ponerme a intervenir mi fotocopia número 1, después la 2, etcétera. La grabación. Paso cuarto. Para grabar la animación utilizaremos un cartesano como soporte. Haremos dos agujeros bien centrados a todas las fotocopias. Es importante que todos los agujeros queden en el mismo sitio, para que la imagen no se mueva al grabar. Necesitaremos un trípode, un adaptador de móvil o tablet para el trípode y un móvil o tablet con una aplicación de stop motion. Nosotros, por ejemplo, utilizamos PicPack, que es gratuita. Dentro de la aplicación de PicPack le damos a tomar fotos y después seleccionamos el modo manual. Cada vez que le demos al icono de la cámara se hará una foto. Así que, le damos, hacemos la primera foto y pasamos al siguiente fotograma. Como la aplicación tiene una herramienta de transparencia, el llamado efecto papel de cebolla, podemos ver un poco la foto que hemos hecho del fotograma anterior. Y por tanto, comprobar que no se ha movido o corregir si hace falta. Si alguna foto nos ha salido mal, que se ve en nuestras manos o cualquier cosa, pues la repetimos. Después podremos borrar la que no haga. Cuando acabamos de grabar, le damos al icono de stop al cuadradito. Seleccionamos todas las imágenes, deseleccionamos las que no queramos, las de la mano y demás, y le damos a crear el vídeo. Grabar la animación de toda la clase suele ocupar una hora y media o dos horas. Lo ideal, claro, es hacerlo seguido. Pero si no es posible, se puede grabar en varias tandas y después simplemente tendremos que unir los vídeos. 1. Puedes utilizar cualquier técnica o procedimiento. Lápices de colores, rotuladores, ceras, témperas, colads, lo que quieras. Tienes que tener en cuenta que si quieres modificar algo, por ejemplo, alargarle la cara, tendrás que utilizar procedimientos opacos que tapen lo que hay debajo, como témperas o colads, o recortar una parte y pegarla por abajo. 2. Para que la animación sea limpia y fluida, coge de referencia el fotograma anterior calcándole la ventana o con una caja de luz, que es algo útil si no cuesta mucho dinero. Si no calcas, puede pasar que le hagas unos cuernos, por ejemplo, y que cada vez estén un poco en un sitio. 3. Distribuye bien la faena. Tienes que pintar 20 fotogramas, así que no puedes dedicarle mucho tiempo a un fotograma para que te quede perfecto. Es más importante la fluidez del movimiento general que que un cuadro te haya quedado genial. Después, al verse rápido, no se va a notar si te ha salido un poco o si está perfecto. 4. En la grabación se va a perder contraste del dibujo, así que, para que no quede soso, intenta que esté bastante pintado. Si utilizas lápides tendrás que apretar o darle un par de pesadas, etc. 5. Si un alumno o alumna no hace o no entrega a tiempo su parte, habrá un salto feo en la animación, así que es responsabilidad vuestra que el vídeo quede chulísimo. Os animamos a que enlacéis vuestras animaciones en los comentarios. Esperamos que estos trucos os sean de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo de... ¡Toma Plástica! 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 ¡Toma Plástica!